Está bien, ríete todo lo que quiero. Venga, 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 chido, venga. Es que me puse la lámpara en la cara, tiene su clave, tiene su clave, su clave. Ya, chido, está bien. Espérate, espérate, ya. Señor Rus, a la altura. Ya, ya, creo que ya. Esa es la pierna del propio. ¿Por qué eso? Luces. Listo. Sonido. Ténsalo más, tensalo más. Ya, listo. Cámara. Listo. Cuando estén dos, usted ya se empieza a mover. ¿No, David? Por favor. O mejor de ustedes, de tres. No, de dos, está bien. Es verdad. Ok, sonido. Listo. Luces. Listo. Luces. Luces. Sonido. Cámara. Listo. Grabando en cinco, cuatro, tres, dos. Corte.